Va a poner por hora de venganza lo que te juró en casa de lector. Dios te guarde, mi viejo maestro. Judas, amigo mío, ¿qué quieres de mí? Judas, con un beso me has entregado. Traidor, siendo yo tu maestro, tú que comiste de mi plato y bebiste de mi misma copa. Yo que te amaba con más confianza entre mis discípulos, pero que te cumplan las escrituras y la voz de mi Padre Celestial. ¡Venemos ustedes a Jesús de Nazaret! ...y le vaticinaba. Digo mío, yo te juraré. Yo siempre he estado convencido que eres Dios. Y por eso, seguido de algunos amigos, he venido a buscarse, porque pensamos arrastrarse por el Espíritu. Confiesen públicamente por lo que eres, y desde luego, te pongan en el Santo de los Santos. Y si es posible, arrastrando una cruz, te conduzca al patíbulo como un ladrón de asesino. ¡Se llaman de Nazaret! Ellos aquí, hemos venido porque pensamos arrastrarse por el hecho de este don, y conducirte a casa de los Pontífices. ¡Ya sé que hace pocos meses están animados acerca de mí! ¡Pero todo ahora! ¡Donde Nazaret! ¡Estás perdido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Donde Nazaret! ¡Y el tiempo estás satisfecho! ¡Y he podido escupirte el resto! ¡Y he logrado darte una bucetada! ¡Y puedo darte otra más y me agrada! ¡Oh! ¡Cuántas veces había soñado que hacía esto contigo! ¡Lo mismo que acabo de hacer! ¡Vámonos aquí! ¡Ya veré de sinceridad! ¿Qué es lo mismo que hace el Monterrey? ¡Gracias! 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 ¡Muchas veces! ¡Gracias! No, no, no cual si fuera un malhechor temeroso y sin embargo toda vez que es necesario que las santas escrituras tengan cumplimiento exacto vamos pues y hazla donde os plazca aquí está el cordero que marcha gustoso al sacrificio vamos pues ¡Oh! ¡Esa es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En marcha conmigo! ¡No! 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 y jajajajaja así que había soñado yo levanta esta cabeza miserable y pán tus ojos en mi rostro si me conoces para que la tierra ni la vista eterna, sí, debo morirme, si nadie me vengara de ti, y mírame, porque no quiero que me conjuntas con otro, y no he de retroceder ni un paso antes que te veas prendiente de una desordiosa cruz, ya que no has querido migrarme ni quiera, miserable, ciega, para que la veas a nadie más. ¡Andad! ¡Que nada se os espera! ¡Porque arden el despejo de darnos las gracias por vuestra inteligencia y tan delicada misión! ¡Andad! ¡Carla! ¡Que nada se os ende! ¡Gracias! 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 que era la audacia a esa nación de reptiles que mandara a formular una sentencia que de la de cual se atrevieran a encargar a Roma que una ejecución como si todos ellos creen que Roma fuera su esclava pero que no saben que Roma es aquí vida y señora de todos estos israelitas que a este pueblo y a esa manada de reptiles ponzoñosos merecen aún todavía la compasión del emperador como el águila imperial no extiende las garras y aniquila para siempre a esa toda miserable raza que son la vergüenza de la humanidad y el oprocio del universo porque ellos son unos crueles es ahí para de lo que sirven es ahí en lo que consiste en desgarrarse mutuamente en el dolor de todos sus hermanos díganme ¿por qué oprimen al negrin? te burlan del que llora y van a adorar hipócritamente al fuerte que los va a juzgar yo no sé para qué estoy aquí en Palestina y Pilato no me ordenes que hagan desaparecer de este mundo a este pueblo para siempre a este pueblo de israelitas que es escoria del mundo y en la exuberancia de la humanidad y en lo propio del universo ¿qué has visto, pues? un cuadro ropitante esos bávaros del punte orino fíjate son unos salvajes de las Galias y de la Iberia no se hubieran atrevido jamás a hacer de lo que ellos han hecho ya con un enemigo vencido porque lo que ellos han hecho con Jesús fíjate ese hombre es su compatriota ese hombre es el único bueno inocente y pacífico de toda esa repugnante nación yo que he asistido a mil batallas yo que he visto el campo tembrado de cuerpos despedazados miembros mutilados y palpitantes y aún para mí eso no creas que me ha causado tantita lástima ni horror pero esto esto ha afectado tan poderosamente a mi dignidad que a duras penas he podido contenerme pero otra cosa me faltaba ya para odiar a todo ese pueblo de hiena Pilatos deseo lavarme las manos con la sangre de sus entrañas y haciéndote servir les traspassaré las entrañas a esos miserables judíos y los despedazaré sin piedad con mi cabalina pues ¿qué ha sucedido, Cornelio? estos asesinos esos malvados no esperan de mí otra copa más que justicia si por poco que hoy pueda Pilatos hoy aplastará la cabeza de esos infames no dices que se pone a traer mal preso si pues bien toma su puesto y recibeles con el diseñoso tanto que los conquistadores reciben a los rebeldes defensivos ¡Que salva los corazones! 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 Relevados por el Sanedrín, venimos a entregar al prestor un raro de crímenes enormes. Ah, y para eso vinieron rodeados de toda esa multitud que decide. ¡No podemos impedir que el pueblo sea curioso! Y no pudieron impedirnos a nosotros que alguien se engañara así, tan indigna y bárbaramente, en contra de este pobre ingeniero. Por cierto, ¿qué ha sido la faña indigna de personajes como la de ustedes? Díganme, ¿por qué maltratar así, de esta manera, tan bárbara y sangrienta a este pobre ingeniero? Lo repito, azaña, ¡estoy indigno por todos estos conceptos que ustedes inindustrados, inhumanos, jueces del pueblo escogido! ¡Másco! ¡Másco! ¡Ya no está este pobre hombre! ¡Y quítale de inmediato estas hojas y cadenas! ¡Porque en el palacio no creas que va a entrar así! ¡No entra nadie! ¡Ni aun los más criminales de aquí en toda Roma! Nosotros no podemos penetrar el sector de su pena de contaminar. Nosotros no podemos penetrar el sector de su pena de contaminar su pena. pero aquí tenéis esta sentencia dictada por Sanedrín de Israel, para que lo pongáis en manos del pretor Concio Pilatos y a fin de que le deses a Dios y sea ejecutado este hombre por los crímenes que ha cometido. Pero como esas gentes son también esos joradores que tenéis, dicen que aún no les pensan a penetrar en el territorio, sus penas de contaminación y no poderse comer mañana a los poderos actuales. Ya se ve, son hombres de conciencia tan impura y de una vivienda meticulosa, que han creído contraerse impureza, dirán, pero no han creído que fuera obstáculo, que pudieran comer deliciosos de ellos, para tratar de una manera tan bárbara y sangrienta a este pobre infeliz. Conozco la índole de la respuesta de ese viejo zorro, de ese insecto inmundo que se llama Anás, al fiole de aplastar, como si fuera un arqueroso gusano. Es verdad, Anás, ha salido esa contestación esperiosa de Anás, que a mí me parece que es el miedo de su justicia. Pilatos, te impide que te acercas a ti. El miedo, sí, Cornelio, es el miedo y no la labor de la pervancia de esa ley que se sotea tan descaradamente. Pero a pesar de todo, mi justicia sabrá buscarle y encontrarle en el momento que mejor me convenga, aunque se oculten en el seno de la tierra. No es prudente, la hora no ha llegado aún y que podamos romper con todos los reparos. El pueblo de Israel se tardaría, y más vale, que por ahora diría así. Porque tampoco he recibido instrucciones para que se unja la última malla que le use al carro de Roma. No, respetemos por ahora los estúpulos de Anás y de los tuyos, pero si ellos se llegan a comparecer a su dipresencia, cuanto menos habrán indicado los objetivos sobre la cual fundan y sanguinales extensión. ¿Cuán fuerza en sus manos es el pergadero? Es que según ellos dicen, habrá tendido la sentencia de la ley, sentencia que se sorprende para las acusaciones. ¿Y quién? ¿Quién es el que trata de una manera tan brillante a Roma? ¿Quién es el que presenta una sanción al imperio, una sentencia que solamente Roma puede dejar? El Sanedrín de Israel. ¿Y acaso desconoce? ¿Acaso ignora el Sanedrín? ¿Que Israel no pide poder alguno para sustentiar a nadie? ¿Acaso ya saben que solamente yo soy un colocado para visitar una presidencia de muerte? Y para que vengan a provocar a León con este paso a andar y tan delicioso por medio. Esto es un padrón de ignominia y expresó que habría reo de alta religión que dejara las cosas incorrectivas, que dejara sin reivindicar el inmaculado amor y el sagrado derecho de la patria. El Sanedrín parece que ha querido dar con esa sentencia un paso hacia la participación. Pero yo, tengo a quienes sorprender que han caído para siempre en la desorgosa tumba. Y hoy más, este pueblo ha dejado de ser para siempre. Y hoy más, los judíos no tendrán derecho de asistir, y mucho menos de condenar a sus elejantes, participarán a Gamaliel y de mi parte, esta resolución. Estarás ordenes para que todas las llaves de los lugares donde se aquellaren, se reúnan y que se lleven hoy mismo en el poder. Y les harás observar que de hoy en adelante, el pretorio accederá de una manera tan implacable al que se atreva a militar justicia en lo pequeño y en lo grande. ¡Gracias!